Salta, salta, si salta, si salta, salta con el acento Y esto se bombilla, y esto se bombilla Y esto se bombilla Y yo pensadas que no iba a volver Y eso jamás Yo no lo quiero Y eso bombilla, 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 bombilla Y yo he vivido la cervecita, salve de quita Policidia, 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 Policidia Y aquí está la voz Policidia Rechazaje, rechazaje, rechazaje Yo tengo a un lado Y todo el poder Pero no me diste que el corazón No fue en verdad No me iba a estar Y como la canta de quita de quita Polma, 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 sabrín Sabes que la canta Realmente me casaste, mi vida Ahora, que me encuentro solo Tú me buscas ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¿Por qué? ¿Por qué rechazaste, mi vida, mi amor? ¡Y todo con los brazos arriba, con los brazos arriba! ¡Hey! 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 Rechazaste, mi vida, rechazaste el amor Tomiendo al lado Todo el poder Pero tú me dijiste Te quiero el corazón Pero fue en verdad Mentiras nada más Pero tú me dijiste Te quiero el corazón Pero fue en verdad Mentiras nada más Y todos amigas cantando y el segundo de la xiii enlace 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 Y las palmas, palmas